Baila ahora en el chiquita, los platillos y las tarantas Cuando bailaba la paula, se secaban las tarantas Cuando trenchaba sus manos, por romeras la alegría Señorito y gitano, a la paula le decían Paula, remolino en alta mar, eres una caracola Con esa bata de cola, verde como el olivar Paula, torbellino de pasión, vas a perder el sentido Porque tu baila es un frío que te ahoga la razón Paula, y hasta la guitarra mora, te dice a la vez que llora Como baila, como baila Como baila, como baila la paula A la casa de la loca, la llevaron como presa Cambio su bata de cola, por la camisa de fuerza En el ciclón de sus bailes, se perdió la baila Y esta copla, y esta copla es homenaje Con que en Málaga Lloras Paula, remolino en alta mar, eres una caracola Con esa bata de cola, verde como el oliva Paula, torbellino de pasión, vas a perder el sentido Porque tu baila es un río que te ahoga la razón Paula, y hasta la guitarra mora, te dice a la vez que llora Ya no baila, ya no baila Ya no baila Paula, Paula, Paula Ya no baila ma la Paula Muchas gracias, muchas gracias